Muy bien, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos por estos años de gestión en el municipio de la ciudad de Neuquén. Hemos logrado generar un plan de gobierno que fue concluido casi en su totalidad, han quedado muy poquitas cosas pendientes y realmente nos vamos muy contentos y muy felices de todo lo que hemos trabajado y todo lo que se ha concretado. Me hubiera gustado estar con Peche inaugurando la Avenida de los Dos Ríos, inaugurando el Paseo Costero, que faltan muy poquitos días para la finalización del último tramo que va a permitir unir los tres balnearios. Me hubiera gustado ir con el auto transcurriendo el derivador de Ruta 7 y Doctor Ramón, que faltan también, pocos días para su inauguración. Así que hay muchas cosas que ya están prácticamente, pero que faltó la última puntada, ¿no? Y obviamente la presencia de Peche. Y ocho en el Ejecutivo Municipal y ocho en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Bien, ya la semana que viene vamos a estar presentando dos proyectos de ordenanza, uno que tiene que ver con la enmienda de la Carta Orgánica Municipal y la posibilidad de achicar los gastos de la política y hacer una reducción del costo de la política en principio de aproximadamente 100 millones de pesos con la anulación de una elección bianual, como saben ustedes, eligen cada dos años concejales. Y si congelamos la planta de concejales en 18, cosa contraria a la Carta Orgánica, que permite que los concejales crezcan en función de la cantidad de población de la ciudad de Neuquén, hoy tendríamos que tener en lugar de 18, 21, y esos tres más le costarían a los contribuyentes unos 45 millones de pesos más por mandato. Y vamos a estar presentando otro proyecto que tiene que ver con un plan de regularización de tasas y multas en la ciudad de Neuquén para intentar normalizar algo así, más o menos 700 millones de pesos de tasas que se encuentran en mora, producto de distintas situaciones, pero sin duda con años muy duros en lo económico que han hecho que muchos contribuyentes ya no estén en una situación normal y de cumplimiento, y que creo yo que les podemos dar una herramienta a 48 meses de plazo con una tasa normal entre el 1 y el 2% mensual la posibilidad de regularizar esas situaciones.